Y rápidamente vamos a saludar al viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma. ¿Cómo está, viceministro? Lo saluda Óscar William Romero en esta primera edición para poder dialogar un poquito y que también la gente conozca y el sector del magisterio sobre esta actualización de la malla curricular. Buenos días. Muy buenos días, Óscar. Un gusto, de verdad, a través de ustedes siempre llegar a todos nuestros hermanos bolivianos, bolivianos. Bueno, viceministro, lo decíamos, es muy importante el tema a partir de la Ley 070, Abelino Ciñani y Elizardo Pérez, el contenido que ustedes desde el Ministerio de Educación han ido trabajando, contenidos propios de nuestra región, contenidos que van en el marco de poder actualizar ese modelo educativo que ya es exitoso en nuestro país y que sin duda va a permitir también en esta nueva gestión incorporar otras temáticas para el beneficio de las nuevas generaciones que son las que se forman en las unidades educativas de todo el país. Sí, exactamente. Una vez que se ha generado el golpe de facto de la gestión 2020 y encima también la llegada de la pandemia nos ha generado, por ejemplo, vacíos en la lectura, en la escritura, en el razonamiento lógico, pero también, por ejemplo, hemos aplicado a partir de la llegada de la pandemia tres modalidades de atención. Entonces, hay mucho que trabajar en el sector educativo, por eso estamos fortaleciendo a través de estrategias educativas para la lectura, para la escritura, para el razonamiento lógico-matemático, porque hemos visto de que hay falencias, hay vacíos en ese aspecto. Hemos trabajado también con la actualización curricular, con la llegada de la pandemia, con lo que es, que también han cerrado nuestras unidades educativas de la gestión 2020, el golpe de facto. En ese marco hemos venido trabajando ya desde la gestión 2021 en una actualización curricular, primero con nuestros maestros y maestras, la gestión 2022 con otras instituciones como las universidades autónomas, universidades especiales, universidades militares, institutos técnicos, tecnológicos, padres y madres de familia, con otros ministerios más para poder ver las necesidades que hay de poder enseñar en nuestras unidades educativas. En ese marco, por ejemplo, para educación primaria, nuestros estudiantes cuando salen bachilleros quieren optar por una beca y necesitan una lengua extranjera. Nuestros profesionales, cuando salen ya profesionales de las universidades, necesitan hacer un posgrado, necesitan una lengua extranjera. Entonces, en ese marco ya hemos dicho de que esta gestión, tanto lengua originaria como lengua extranjera, debe insertarse desde educación primaria para poder de que nuestros estudiantes, cuando salgan bachilleros o cuando salgan profesionales, deben estar preparados con una lengua extranjera, pero también sin olvidarse la identidad nacional, la identidad que nos da nuestra lengua, nuestra cultura a nivel nacional. Por otro lado, por ejemplo, tampoco es nada nuevo la ley 348. Por ejemplo, la ley 348 ha sido aprobada en el año 2013 y la despatriarcalización. En ese marco hemos venido ya trabajando en gestiones anteriores con el proyecto socioproductivo. Ahora ya como contenido programático en sociales hemos insertado de que la ley 348 es fundamental para el trabajo en nuestra sociedad, principalmente por el fenómeno que está ocurriendo hasta la fecha. Ya hay feminicidio en esta nueva gestión 2023. Entonces, tenemos que trabajar no solamente en el campo educativo, sino desde la familia, desde la casa, en las unidades educativas, en la ciudad, en el barrio, en las comunidades. Tenemos que trabajar esos aspectos que son fundamentales. Van a estar dentro de la malla curricular. ¿Bajo qué términos, dentro de alguna materia en específico, se van a ir dando estos temas que usted menciona? Son los que se han actualizado, han sido los contenidos programáticos. Por ahí, también de manera errónea, algunos mencionaban que se han incrementado materias o áreas de conocimiento. No, sino se han actualizado los contenidos o las lecciones que comúnmente llamamos. Por ejemplo, en matemáticas hemos tomado en cuenta matemática financiera, cultura tributaria. Son cosas que favorecen a los bolivianos y bolivianas. En sociales, por ejemplo, la ley 343, son leyes, son normas a nivel nacional. Y el estudiante debe salir preparado con nuestras leyes y normas. En robótica, por ejemplo, hemos insertado en técnica tecnológica. Entonces, tienen que ir trabajando ahí nuestros maestras y maestras. Lectura comprensiva, escritura en lenguaje y comunicación deben fortalecer nuestros maestras y maestras. Entonces, son cosas que están actualizados en el marco de la ley 070, en el marco del modelo sociocomunitario educativo. Claro, eso es lo más importante, viceministro, aclarar a la población y también al sector, ¿no? Porque se hablaba mucho del tema de que sí va a haber incremento o disminución de horas de clases para los estudiantes. Los padres también un poco preocupados a raíz de esta desinformación que se estaba generando. Porque al informar ustedes que va a haber una actualización de contenidos, ¿a dónde van a ir estos temas que se van a incluir ya dentro de la malla curricular? Entonces, no va a haber ningún incremento de materias, por decirle. Sí, sí, eso queremos aclarar. No hay incremento o aumento de materias o aumento de carga horaria o disminución de carga horaria. No hay sinomas, al contrario, es la actualización de los contenidos programáticos, de las lecciones que hemos acomodado de manera secuencial, pero también hay algunos contenidos que ya no están como para nuestros tiempos y, por lo tanto, hemos sacado eso y hemos insertado otra lección, otro contenido programático. Pero al aumentar estos contenidos programáticos, también los docentes, los maestros, tendrían que tener esa actualización para poder ellos conocer muy bien del tema y así poder transferir a los estudiantes. ¿Va a haber un tema de capacitación en torno a lo que ya estamos casi a la vuelta de la esquina, esta gestión escolar 2023? Claro que sí, ya hemos venido trabajando ya sobre ese aspecto. Por ejemplo, el año pasado, al finalizar la gestión, ya hemos preparado más de 48 mil maestros y maestras a nivel nacional. En estos momentos están participando 54 mil 714 maestros y maestras desde el día de ayer de manera presencial también. Sin embargo, la semana anterior, por ejemplo, el jueves y viernes, hemos preparado también a nuestros directores, directoras distritales que están distribuidas en cada municipio a nivel nacional y ellos van a hacer réplica también. Ya están trabajando nuestros directores departamentales en eso. Adicional a eso, hemos lanzado cursos webinar para que nuestros maestros y maestras, cursos cortos en línea sobre robótica, sobre lectura, sobre la despatriarcalización, uso de textos de aprendizaje. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos más de 470 mil maestros y maestras que están inscritos. Claro, algunos maestros han tomado dos, tres cursos. Entonces, por eso se ha incrementado también ese curso webinar. Son trabajos que estamos haciendo. Queremos estar preparados para el primer día de inicio de las labores educativas. Viceministro, ¿qué le dice a este sector que señala o por lo menos dice que se está trabajando improvisadamente en el sentido de que no hay una guía didáctica para los docentes, para ellos recién transmitir o transferir estos conocimientos? Usted me hablaba de webinar, pero al mismo sentido de las herramientas que van a ir implementándose a la par de esos contenidos que ustedes están actualizando. Claro que sí, porque hoy en el día, por ejemplo, un ejemplo claro, patético, concreto y real. Antes de la llegada de la pandemia, el uso de celulares en las unidades educativas era prohibido. Y hoy en el día, el uso de celulares más bien es una herramienta de trabajo en nuestras unidades educativas. Entonces, no podemos estar al margen del adelanto científico, tecnológico. También tenemos que estar a la par para que nuestros estudiantes, cuando salgan bachilleros o cuando salgan al exterior, deben estar preparados en ese marco para que no se queden atrás. Bueno, hay esa socialización y capacitación de maestros, queda bastante claro para estos sectores. Mañana tengo entendido que están organizando una marcha. ¿Qué le puede decir a los que están rechazando de cierto modo esta actualización de la malla curricular? Dice, ministro. Yo les invito a mis colegas maestros y maestras, yo aprovecharía, en vez de estar yendo a una marcha forzada, a que vayan más bien esas horas, aprovechen para poder prepararse. Porque nuestros estudiantes nos necesitan a todos nosotros y nuestros padres y madres de familia nos dicen siempre, nosotros queremos que nuestros hijos salgan bien preparados, bien formados. Y ese es el propósito del Ministerio de Educación. Sin duda, viceministro. Volviendo al tema de los contenidos, por favor, queremos nosotros despejar las dudas y este es el espacio, por eso lo hemos invitado, para que pueda también la gente conocer, porque se hablaba mucho del tema de adoctrinamiento, en temas políticos, etcétera, etcétera. En los textos que ustedes han revisado, me imagino que han ido actualizando todos esos hechos históricos que ha vivido nuestro país, pero en el marco de la formación académica, científica, no así en apreciaciones que podrían ser o tildadas de políticas o adictronamiento, ¿no? Claro que sí, de ninguna forma nosotros estamos viendo siempre de que la educación es un enfoque real de nuestra realidad nacional. No podemos enfocarle otro tipo de mensaje nosotros. Y por lo tanto, pero también para aquellos por ahí siempre se sienten susceptibles y queremos decirles de que por ahí les ha faltado un poco más de lectura. Por ejemplo, nuestra resolución ministerial, la 001-2023, dice bien claramente, a veces piensan que uno está manejando políticamente. No. Queremos decirle, por ejemplo, en gestión curricular del modelo educativo sociocomunitario productivo, en el artículo 68, parágrafo 3, dice, textualmente, les da esta libertad y amplitud para que nuestros maestros y maestras trabajen con los textos de aprendizaje. Los textos de aprendizaje distribuidos gratuitamente por el Ministerio de Educación son de uso obligatorio en todos los niveles, áreas y ámbitos en las unidades educativas fiscales y de convenio. Punto seguido. Las y los maestros pueden complementarlo con bibliografía adicional de distintas fuentes sin que provoque gastos adicionales a las madres y padres de familia. ¿Qué le está diciendo? El profesor puede tomar alguna otra bibliografía adicional para poder construir ese aprendizaje, ese contenido programático para poder enfocarle de manera integral al estudiante. Eso es lo que le está diciendo. Aquí no le está diciendo que solamente es de uso obligatorio, es de uso obligatorio los textos de aprendizaje. Pero sí, el maestro está en la capacidad de poder tomar otros textos y dosificar sus contenidos. El tema de dosificar es también el tema de hacer esas comparaciones que se podrían dar dentro de informar y educar sobre la realidad boliviana. Entonces, descartamos que exista un adoctrinamiento, o por lo menos ustedes lo están mencionando así. Hablaba algo muy importante, viceministro, los gastos adicionales. Muchos cuando dicen va a haber nuevos contenidos, ahora qué me van a pedir en el colegio, dicen los padres de familia, los mismos maestros. Yo ya he preparado el material educativo que voy a presentar para esta gestión. En el tema de estos materiales dentro de lo que va a ser esta actualización, tampoco repercuten mucho en el sentido del costo económico. No, definitivamente, definitivamente queremos decirle el maestro o maestra no es la primera vez que estamos entrando a este tipo de actualizaciones curriculares. Yo soy maestro de profesión y hemos trabajado. Cuando yo era maestro, buscaba tres, cuatro textos de aprendizaje para poder construir un leccionario que se llamaba por los años 80. Entonces, aquí el maestro y maestras es el que tiene que construir ese contenido programático para poder impartir con sus estudiantes. En el tema de la socialización que se ha ido dando ya, viceministro, tenemos entendido que ha habido una gran participación de los maestros en los diferentes departamentos. ¿Qué es lo que faltaría entonces para cerrar ya y iniciar con buen pie lo que va a ser este año escolar? No, nosotros vamos a seguir, como le decía, y hemos preparado a nuestros directores distritales de educación. Ahora también estamos preparando a nuestros directores de unidades educativas, quienes son los que, al final de cuentas, son los que comparten el aprendizaje de los estudiantes con sus maestros y maestras en las unidades educativas. Y, por lo tanto, también estamos preparando a nuestros directores y directoras para que puedan hacer el acompañamiento correspondiente en las unidades educativas. Ya casi para ir cerrando esta entrevista, viceministro, ¿qué sucede con el tema de las nuevas tecnologías? Podemos evidenciar en muchas unidades educativas donde existen maestros, y no es que estemos en contra, pero sí ya maestros que están muchísimos años impartiendo la educación, la formación académica, y muchos de ellos ya son personas que superan los 50, 60 años y que continúan dando clases. Entonces, ese también es a veces un tema bastante complicado porque vamos actualizándonos, a la par están las herramientas tecnológicas y, de cierto modo, se les dificulta para ellos. Sin embargo, está en la voluntad de los maestros y maestras el poder prepararse día que pasa, día que aparecen nuevos conocimientos y, por lo tanto, los nuevos conocimientos que aparecen están a la misma velocidad de la luz y, por lo tanto, nosotros como educadores tenemos que estar preparados porque no vaya a ser que un estudiante nos diga alguna cosa que haya escuchado en las noticias o ha investigado a través del celular porque hoy en el día están muy conectados nuestros estudiantes con el celular. Entonces, uno tiene que estar preparado para poder responder a sus requerimientos de nuestros estudiantes. No podemos quedarnos atrás y, por lo tanto, nuestros maestros y maestras están en la obligación de poder prepararse sobre las tecnologías de información y comunicación. Viceministro, ¿algo más que quiera acotar ya al cierre de esta entrevista? Sí, queremos decirle siempre es bueno cuidar la vida, la salud de nuestros estudiantes, de nuestros padres y madres de familia. Siempre aconsejarles de que hagan la vacunación correspondiente a anticovid porque es necesario, es fundamental cuidar la salud de nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, Viceministro, por esta predisposición y el contacto que tiene con nuestro medio de comunicación. En cualquier momento lo estaremos convocando nuevamente para poder entablar este diálogo y conocer un poquito más. Lo decía el Viceministro en voz propia. No va a haber una carga horaria o se va a incrementar. Tampoco va a haber un costo económico por estos contenidos que se están actualizando y mucho menos un adoctrinamiento que es lo que señalaban algunos sectores y que por eso se están generando el día de mañana algunas protestas. Era el Viceministro Bartolomé Puma hablándonos de la malla curricular para esta gestión 2023.